El jueves 16 de mayo, la Universidad Nacional de Córdoba elige a su máxima autoridad. Canal U te invita a conocer a los candidatos a rector o rectora y sus propuestas. ¿Quién conducirá la Casa de Trejo? Elecciones UNC 2019. El debate. Este lunes y martes a las 21. Por Canal U.